Neymar nuevamente en medio de la polémica. El futbolista era señalado el martes por medios brasileños de supuestamente estar organizando una fiesta de Año Nuevo en plena pandemia en el litoral de Río de Janeiro. Neymar no ha recurrido a sus redes sociales para desmentir los rumores, pero su asesoría señaló que el astro brasileño recibirá 2021 solo con su familia. Él es una gran estrella, pero no está por encima de los demás. Él piensa que de repente cualquiera puede estar con él, pero no, cualquiera se puede contagiar. Las sospechas crecieron luego de que una agencia de eventos revelara que estaría a cargo de una fiesta de fin de año para 150 personas en el municipio de Mangarativa, donde Neymar posee una mansión. Creo que es absurdo. Pienso que las personas deberían quedarse en casa para garantizar su seguridad, de su familia, de la población, porque estamos en un mal momento. Brasil, el segundo país con mayor número de muertos por COVID-19, atraviesa un agravamiento de la crisis sanitaria, que ya deja 192.000 fallecidos y 7 millones y medio de contagios.